Bien, pues venimos con el nivel secundaria de los grillos Y este va a ser igual, casi como este Pero vamonos a hacerlo por aca, mira, un poco mas amplio Bien Recuerden que los niños tienen un poquito mas de versatilidad en secundaria Entonces como que tienen mas noción Un poquito mas de amplia la Un poquito por aca Bien Más amplio por aca Listo Y por aca Casi justo lo estamos haciendo Vienen como unas ligeras espinillas Que detectan Al enemigo Ah, muy bien Listo Un grillo nivel secundaria Por de ellos Wuhuu Taran Amigos Del nivel primaria Del nivel secundaria Y el nivel kinder Taran Para todos ustedes Mis queridos amigos Cuidnos en el siguiente video Dale muchos cliques Taran Trabajos en el siguiente video Trabajos en el siguiente video Trabajos en el siguiente video